¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la partida solo hubo una persona que se la estaba haciendo y salió maravilloso todo, estuve fresco, fresquito como una lechuga en toda la partida, de verdad, también me salieron cosas buenas. Así que, si te salen cosas buenas para esto, que es por amanecer, dale con todo con esta composición, que está buenísima. Y si te gusta el video, comenta un poquito, di cualquier cosa que no te gustó, que te gustó, lo que tú quieras, dale me gusta. Y suscríbete, claro que yes, si estás suscrito, pulgar arriba, claro que yes. Y bueno, nos estamos viendo. Cuídense, los dejo con el videíto, chaito. Ah, mira, aquí está una. Ah, esta es de Full Forgotten. No sé, Rick, no me gusta mucho, creo. Bien, 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 bien. Cosas buenas. Uh, uh. Mira que ya te salgo un graga. Al principio ya eso es... es worth it. Es worth it, baby. Una Nidalee, un graga. Y una Nidalee ahora. De locos. De locos, bro. Qué bueno que me salió esto. No es para asustarte, ojo. Cuidado, asesino. Si me sale una Leblanc. En los minions esto, ya. Ya estoy hecho para ganar estas tres. Estas tres batallitas. Leblanc. Uf. Casi salía Leblanc. Te lo juro. La justicia resplandece. Subimos de nivel al otro a dejar, como siempre. Let's go. Iba a estornudar, pero ¿sabes cuándo se te va la... Te va la gana de estornudar. Qué loco. Qué loco lo loco. Oye, pero por las cosas que me están saliendo, un puerto de amanecer no estaría nada mal. La de la carne. Qué buena que el Wargüey se quedó con el graga. Qué pelea tan intensa esta, loco. Let's go. Me ganó. What? No, no me ganó. Qué bueno. A ver. Puñito sería bueno. Sería más... Qué bueno. Uf. Gragas al 2, bro. Esto está hecho para que yo gane. Si no gano es que soy tonto. Así me... Yo creo que le doy con todo, sí. Let's go. Qué bueno. Qué bueno. Gragas al 2. Una animalada aquí. Y la combinación de gragas y Wargüey al 2, de locos. Asquerosísimo. Yo no sé si lo estás haciendo. Y quizás lo estás haciendo porque somos así. Nos gusta pelear. La justicia resplandece. Pero... Yo creo que me voy a ir lo de los puertamaniceros. Vamos a ver qué te estás yendo tú. Ahorita. Pertamanicero. De una. Madre... Pana. Uf. No. No nos estamos yendo lo mismo, bro. De momento. De momento. De momento. Bien. Uf. Este ya tiene al Sion, bro. Fuck. Eso está mal. Uf. Agarró el gano acá. Perfecto, bro. Perfectísimo. Adiós, Sion. Adiós, Sion. Uf. Se me olvidó vender. Mal ahí. Puedo hacer... Si. Jijijiji. Mira lo agarra a tiempo. Pero vamos a dejar de pelearnos Por las cosas Por los ítems, por favor Jiji Jijijiji Vamos a empezar la cuerda Bastante fuerte, bro Bastante fuerte Let's go Warwick perfect No sé si esto sea mejor, ¿sabes? Yo creo que sí Uh, la agarró a la Nidalee Perfecto Uh, se fue Vamos bien, vamos bien 5 win seguidas Vamos muy bien Muy bien, la verdad Bien, piedritas para hacer orito Para hacer algo de oro Para hacer algo de De sabor, ¿no? Para que salgan cosas sabrosas Aquí Voy a ver, estoy buscando una gotica Goticas a morir A muerte Las gotas a muerte Necesito las gotas a muerte Necesito las gotas a muerte ¿Qué voy a vender? Para la venta, para la venta Hicimos dinero Por lo menos Una vida Una vida Me sirve también Necesito los gragas, bro Y necesito los kha'zix también Uf La señora al 2 Muy bien Un poquito más Debido al kha'zix Ya tengo 50 de oro Guadra Muy bien Oh no Bien Creo que esta me la gana Creo Oh no Vamos, vamos ¡Bien! Wow, que fuerte estoy, bro Pensé que me iba a ganar y todo Wow, sí Vamos a ver ¿Quién tiene nombres chistosos en esta partida? Bueno, aquí ahí también sale primero Ok, bro Bueno Esto me sirve Bueno, un kha'zix Buenísimo Un restaurador Vladimir me serviría Un asesino también Un asesino también, ¿no? Un legionario Bueno, lo dejo así mientras A ver, nombre chistoso Pingüi Pingüiyermo 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 Que creo que me va a ganar Que creo que me va a ganar No, no me gana Oh, sí Holy shit Me ganó Pingüiyermo Por estar burlándome Es malo burlarse a la gente No me gana eso Oh, la karma Ya salió Ya salió la karma Por ahora Ok, vamos a ver Don Rubens Papu Si ya lo conocemos Dark Off Vas a cagar ¿Ok? Hay uno que se llama Vas a cagar Los nombres de LOL De TFT Uy Va a ser chistoso Vas a cagar ¿Pero por qué, bro? ¿Por qué? TFT Lalo Bien Fino Waxinglesay Muy bien Ese nombre Lo tiene un tío Un tío que se llama Waxinglesay José Segundo nombre Y otro amigo que se llama ZZH234 O su número de teléfono ¿Por qué no? ¿Por qué no puede poner su número de teléfono? ¿Quién se lo impide? Así 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 le escriben las chicas Por ahí Yo creo Un espadón Un espadón Una vida me sirve Bien Bien, vale Puedo agarrar lo que quise Que bueno Teterete 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 Eh, vendemos Creo que voy a subir Porque puedo Porque quiero En vez de esto Esto Bueno No sé Ahora Let's go Ay, casi que ya se tiene que ir, bro Casi que ya se tiene que ir a dormir Venga, en el que tiene el número del teléfono Ahí puesto Bien puestito Un porta amanecer, bro Un porta amanecer más Si me salía el Iber También sería maravilloso Maravilloso Va a subir a nivel 8 Quiero relajarme un poquito Para subir a nivel 8 Eh Yo creo que es mejor esto que esto Yo creo que la gente ya me diría que nada Yo creo que está fuerte, ¿no? Uh, gano Le gané a Bas a cagar Por gracera La Gatarina ya no Ya no cuadra mucho ahí, yo creo Ahí estoy libre Urgente Si sale libre Perfecto No salió Muy bien Tarik me sirve Caballero No me sirve Redimidos Tampoco me sirve Oye Uff 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 Cosas buenas, ¿verdad? Me gustan estas cosas, ¿verdad? Vamos a empezar la cuerda Vamos a hacer cosas muy buenas, ¿verdad? Eh Sucutu Vamos a hacer cosas muy buenas, ¿verdad? 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 Bien, bien, bien La karma hizo desastre Vamos karma, vamos mi amor La karma, bro La karma está buenísima, bro Waxingla, sí Le gané al que tiene El mismo nombre que he metido Creo que esto estaría muy bueno, ¿sabes? Vamos a ver, ¿qué tal? Mira lo que nos salió, bro Como anillo al dedo Buena verdad Tengo ganas de rolear, la verdad Vamos a esperar un poquito más Un poquititito Vamos a rolear a lo loco aquí Ni de broma Como dicen los españoles Ni de coña Chaval Este me gana, ¿no? Creo Oh no Oh no Good game, bro Esto para afuera Vamos a ver, ¿qué tal? Creo que estoy bastante fuerte Y es que tengo la karma al uno, bro Pingüillermo me ganó, bro El único que me ha ganado, creo Oh, menos mal no me ha quitado tantos puntos Sigo de primero Let's go Una vida sería maravilloso Yo creo que me la van No, pero es que este es el timo Seguramente lo agarran, claro Oh, este está bueno Lo siento, pingüillermo Qué nombre tan cool, pingüillermo 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 Voy a ponerlo esto a este pana Let's go Warwick Que queme a todo el mundo ahí Que vaya quemando Qué loco A la H le pusieron A la H le pusieron doble vaina de vida No sé por qué Qué raro Let's go, bitch Voy a agarrar un poquillo Si subo a nivel 9 Yo creo que estoy fuerte No consigo la karma Qué pena Qué pena, de verdad Creo que Voy a relear un poquito Para subir a la karma Oh, bien Bolivir Qué bueno, bro Esto me encantó, bro El boli La bola Ahora sí Yo creo que voy a ahorrar tranquilamente Si tenga la karma el 1 No me importa ¿Quién tiene la karma? Cuando esa persona muera Oh, no No va a morir ahorita Ahorita Ese es el problema Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Lo bueno es que la karma No es solo mi carry Y el Warwick lo está dando todos Está muy bien Ay, quiero subir a esa karma, bro No sé si a... Si a borrar o no Creo que voy a rolear un poquito ahora Uff, me quedo aquí Listo Esto me sirve Me sirvi mucho Este tiene dos karmas Pero que horrible Va a ser súper difícil Conseguirlas ahora Ahora Estoy fuertísimo, bro Estoy fuertísimo, bro La karma La karma como pega Está pegando que da miedo Qué peleador puedo meter Al Nuno Luego O al Nuno O a una Diana Una de dos Bien En el 100 En el 100 Se fue para allá arriba Qué buena Mi Warwick ha estado Donde la talle Ok Mi Warwick es Dios La verdad que sí ¿Quién me tocó? TFT Y don Pobre don Ruben A ver TFT Lo snipeé creo Un poquito Si mata la H Fabuloso Pero no le pegó la H Uf Hizo CC Creo que eliminé Este pana Creo que eliminé Este pana Let's go Yeah Lo eliminé Don Ruben Todo ya está vivo Dale bro Dale con todo Si me estás escuchando Mejor Concéntrate Full Para que ganes Tu partida Bueno si me dejo Hay muchas cosas buenas Así que creo que Me pueden dejar Cosas maravillosas Aquí igual Sea lo que sea Que me dé Ok Será esto bro Creo que me dejaron Lo peor de lo peor No pensé que me iban A dejar cosas tan cochinas Pero lo hicieron Genial Yo creo que esto Para la Nidalee Me gustaría Para este pana Mientras Se cura un poquito La Nidalee También cuadra Nada para él Mientras tanto Solo Y el que va Va de Va de tercero Ok Voy a pelear Otra vez No Será que me gana Vamos Karma Lanzas tus cochinadas Lanzas tus cochinadas Este lo está dando Todo aquí Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Me ganó Que buena Lo bueno es que Tiene poquita vida Jejeje Y yo estoy En modo Ahorro Ahorro Tiene ganas de subir El nivel Como loco Voy a aguantar Una más Sé que puedo Bajar de puesto Pero Me da sumamente Igual La verdad Que me importa Eliminar Es a este pana La verdad Que sí Oh Bien Ojalá le gane Pero Bien 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 Para poder Eliminarlo Eliminan a la Karma Ok Tienen al guardián Oh Casi Casi la eliminaba Bien Eliminada Por favor Por favor Por favor Elimínalo Elimínalo Let's go Eliminado Ya puedo buscar A mi Karma Tranquilo Gracias a Dios Oh no Don Rubén Lo mataron Bro No me di cuenta Que mierda Fuck Pobre de Rubén Pobre de Rubén Bro Bien 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 Me dan oro Mejor para mi Ya me deberían Saler Las cosas Digo yo Menos Darla Más Sangre Karma No me salió Bro Qué mala leche Estoy Fuertísimo Bro Esta línea Está muy fuerte Bro Muy Muy fuerte Creo en el futuro De los dragones La Karma Bro La Karma La Karma Todos somos sangre De la naturaleza Creo que la que había un poquito Poniendo la Karma Para allá Todavía Hasta solo Hay toda la karma, bro Buenísimo Solo me falta No tengo que meter el Kha'Zix, pero No sé, me siento más fuerte así como estoy ahora Vamos a ver si será necesario What the fuck, lo que pega Bien, le gané Oh no Está loco, bro, este pana Uff, le gané No, qué mala suerte, bro Ah, lo agarré ¿Qué? Lo agarré a tiempo, qué mentira Qué falsedad Lo agarré a tiempo, bro Vamos a ver qué tal Uff, estoy súper fuerte ya, bro Le quito bur de vida, creo Boom, boom, boom Listo Súper fuerte ya No, no, no Let's go Si borra esto rápido Sería buenísimo Boom Stunea Y la matan Maten la maten la maten la De todo la mataron No estoy fuertísimo Esta alineación está de locos No la había probado Que buena esta alineación GG bro Estuvo buenísimo Good game